Carta a los Hebreos capítulo 4, 12 En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Así es, hermanos, la palabra de Dios es viva porque Jesús está vivo y Él nos da su enseñanza a través de su Evangelio bendito, que es la vida con esperanzas. La palabra de Dios es eficaz porque nos llega a traspasar sus enseñanzas de amor, de perdón, de comprensión, porque el Señor nos ama de una manera tan increíble que Él nos va moldeando a cada paso que damos, a cada avance que damos por su maravillosa voluntad y el amor tan grande que tiene a cada uno de sus hijos. Dios nos ama de una manera fiel porque Él es el único bueno y el único fiel y nos mandó a su Hijo a salvarnos del pecado. Nos dio la redención y Él nos enseña con su palabra a tratar de ser mejores porque Él vino al mundo a transformarnos, a transformar el mundo y a transformarnos a cada uno de nosotros. Pero, ¿estamos en ese camino, hermanos? Les pregunto, ¿estoy yo en ese camino de transformación, de ser verdaderamente llamada Hija de Dios, de actuar bajo su voluntad, bajo sus leyes y bajo la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y enseñanza maravillosa de la vida, valga la redundancia, de la vida con esperanza, ¿qué es su Evangelio? Yo, chicos, hermanos preciosos, yo estoy, pero habré crecido, pues no sé, solamente Dios lo sabe, habré crecido un milímetro en mi espíritu porque para estar en el camino del Señor necesitamos caminar con Él, cumplir con sus leyes, sus mandatos, no cometer pecados y ser o tratar de edificarnos en su amor y tratar de tomar ese ejemplo de Jesús, de su Hijo maravilloso Jesús. Gracias, hermanos. Amén.